Solo tengo recuerdos de un pasado feliz Solo tengo añoranzas en mi mente de ti Vuelve aquí He vivido unos años, algo duro sin ti Ahora quiero olvidarlos y volver a reír En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón Han pasado unos años y por fin te encontré La sonrisa en mis labios salió a flor de pie Soy feliz Me he enterado en el parque que te has casado con él Pero quiero decirte que siempre te querré En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha te llevaste mi corazón En mi vida solo quedan esperanzas En mi vida solo quedan esperanzas En mis sueños mi ilusión siempre eres tú Solo vivo esperando tu regreso Con tu marcha rellevaste mi corazón ¡Suscríbete al canal!